La triada del día de hoy, mis cuervitos, es el 7 de pentáculos, la rueda de la fortuna y el paje de espadas. Nos dice que tendrás muchas propuestas amorosas de ser soltero. Y si te fijas muy bien en las señales, tendrás tu pareja perfecta. Puede estar entre los signos de aire y tierra, tienes el dinero en puerta y la aventura. Y todo ello se realiza de manera rápida, lo predice la base de la baraja, el caballero de oros. Si estás en una unión de pareja, esto puede mejorar a sobremanera, tanto económicamente como en renovación de aventura, convivencia y amor. Puedes caminar por la vida sin mirar en tu interior y dejando que la suerte o el destino se ocupe de todo. O puedes interesarte por conocer los secretos de tu pasado presente y futuro. Y para eso están las cartas del tarot, que con su simbolismo nos ayudan a comprender un poco mejor y a entender todo lo que está pasando y lo que pasará en nuestra vida. El 7 de oros es la carta del progreso. Tal vez no veas los resultados inmediatamente, pero sabes que lo estás haciendo bien, que estás en el buen camino. Eso sí, tendrás que tener cuidado con las imprudencias. La rueda de la fortuna te sumerge en un remolino mundano. Simboliza el cambio, la renovación, la transformación a través del tiempo. Es la energía de la vida en constante mutación. Nada queda igual para siempre. Todo pasa, todo se repite. Representa el inicio de un nuevo ciclo. Es el zodíaco y el paso de cada uno de los 12 signos y de las 12 casas astrológicas. El paje de espadas te da ter, te da de obstinación, gran capacidad de análisis, naturaleza energética. Será necesario tomar decisiones con gran velocidad. Confía en ti. Significado en cuanto a amores. Si estás atravesando una situación conflictiva, será necesario que identifiques los momentos para presionar y cuándo retroceder. Aprender a respetar los espacios es fundamental. Si se encuentra buscando a una pareja, debes de ser paciente y no presionar más allá de lo debido. Significado de tu futuro. Tienes un gran deseos de cambio. Es recomendable que comiences a practicar como yoga, meditación o acudas a buscar apoyo terapéutico para alcanzar una cierta independencia mental. Así la percepción de tus motivaciones y de las personas de tu entorno será mucho más clara. Buena triada, mi cuervis. Tu piedra para esta semana es el rubí. Escribe su nombre y tres deseos en un papel y tenlo visualmente presente. Encuentra tu signo oculto. No lo olvides. Ese nos conviene en amores. ¡Yes! Soy Gaby Naviota del Bunca del Cuervo. ¡Bye, bye! Esto fue... El Bunca del Cuervo. ¡Buenca del Cuervo! ¡Buenca del Cuervo!